De nuevo llegamos al fin de semana, pero este fin de semana es especial ya que es el último antes de la Navidad. Y para darle la bienvenida a este día festivo, el Jardín Botánico, the Ritz and Gardens, lo invita a bright lights o luces brillantes. El espectáculo navideño de flor de Pascua y el conservatorio Marjorie Daughtry serán adornados y realzados con luz a medida que el jardín extiende su horario para celebrar la belleza de la temporada. El evento contará con una decoración festiva, un magnífico y majestuoso árbol de flor de Pascua de 20 pies de altura, casa de pan de jengibre gigantes, entre otras exhibiciones. Y si quiere darle la bienvenida a la Navidad con un toque mexicano, Omaha Performing Arts lo invita a un concierto navideño con mariachi herencia de México. El grupo nominado Latin Grammy interpretará temas favoritos de las fiestas mexicanas y estadounidenses, como Feliz Navidad, Los Peces en el Río, Mi Burrito Sabanero, Jingle Bells, entre otros más. Este concierto tendrá lugar en el Teatro Orphium el viernes a las 7 de la tarde. Más detalles en TicketOmaha.com. Que pasen un maravilloso fin de semana, les desea Alejandra Fabiola.